de zurda para Blandi, aguanta Blandi gira bien Alexis Castro, va el zurdo Castro lo pareció, devolvía Galmarini, Menosi sale bien Cardoso, otra para Lucas Menosi hacia afuera otra vez Menosi, toca hacia adentro para Luna, pivotea el Chino pierde Luna, había infracción si señor, bien del final, a Blandi, corre Merlini con el Galmarini, le pone el cuerpo a Galmarini atrás con Ibáñez se vuelve otra vez el arquero de Tigres queda corto, ganaba Ortigosa la pelota queda en Cardoso, juega la Lima la manda hacia adelante, con el pecho la baja Galmarini, aparece Lucas Menosi autospase de Lucas Menosi, no puede Ortigosa la pelota está en juego, Menosi rebota la pelota